Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Destiny 2. Mañana, martes 19 de noviembre de 2019, se estrenará el servicio de juegos por streaming de Google llamado Stadia. Este servicio promete la experiencia definitiva portátil para jugar videojuegos, entre ellos Destiny 2 en su lanzamiento. Si eres de las personas que piensa pagar por este servicio al primer día, aquí te tengo unos datos que necesitas conocer para saber si harás el movimiento correcto y cómo te afectaría si eres un jugador de Destiny 2. Comencemos. La cosa con Stadia es, a mi parecer, utópica. Es algo que ha sido uno de mis mayores sueños desde que se establecieron servicios como Netflix al mercado actual. Contenido de videojuegos a la carta, ofrecido al instante en el lugar que quieras. Pero no lo malentiendan, Stadia o Stadia no es como Game Pass o este tipo de suscripciones en donde pagas cierta cantidad al mes y consumes todo lo que quieras. La dinámica con Stadia es más que ofrecer contenido, ofrecer portabilidad. Cuando pagas una suscripción a Stadia, al menos de momento, lo que ocurre es que te dan acceso a una cantidad muy limitada de juegos de salida. No encontrarás cientos de opciones gratuitas para jugar al instante. Dentro de estas pocas opciones disponibles de lanzamiento, al menos, está Destiny 2 The Collection. Una versión del juego con todas las expansiones del momento. Como comentaba, la portabilidad es lo que, a mi parecer, hace Stadia considerable para cierto grupo de personas algo asequible. Está gente que le encanta jugar videojuegos, pero pocas veces están en casa o no cuentan con el equipo suficiente. Pero sí con el internet, para algo decente a través de streaming. La magia de Stadia es jugar al momento, en cualquier dispositivo que tenga Google Chrome, sin importar la capacidad del hardware. En lo personal, me veo en este caso hipotético, en donde tuve que ir de viaje a mi ciudad natal, pero no pude llevar mi PC o mi consola, y necesito jugar para desbloquear algo temporal, como, por ejemplo, el equipamiento de Sur cada fin de semana. Con este servicio, podría entrar a jugar incluso desde mi propio smartphone. Y es algo muy increíble de pensar que puede suceder. Pero, ¿qué tan bien funciona? Las personas que han llegado a probar este servicio, han comentado que existe un delay bastante considerable entre lo que haces con el control y lo que sucede en pantalla. Diría que esto solo afecta a juegos competitivos o de primera persona, pero incluso juegos en tercera persona son un poco molestos de jugar a través de este medio. Hace poco jugué en el servicio similar que ofrece PlayStation, llamado PlayStation Now. Jugué GTA V y fue algo horrible durante los 5 minutos que lo probé, teniendo en cuenta que utilicé una conexión de 100 MB de descarga y 10 MB de subida. De momento, juegos como Destiny 2 no tendrán crossplay. Stadia se comporta como una plataforma enteramente nueva, pero se puede compartir tu mismo progreso de personaje, así que si deseas probar este servicio con tu guardián actual, podrás hacerlo sin problema. Igualmente, si quieres jugar con tu mismo personaje, puedes compartir cuenta con PC, PlayStation 4, Xbox One y ahora Google Stadia. Esta plataforma promete mucho, suponiendo el cambio definitivo en una nueva era para jugar, pero creo que aún es muy pronto para su llegada al público. Le tendré mucho respeto al que decida comprar un juego a través de este servicio, ya que prácticamente serán los testers de este modelo de servicio, para en el futuro tener algo realmente prometedor. Pero bueno, espero que les haya gustado y les haya sido útil este video. Suscríbete para más contenido de este estilo, activa todas las notificaciones. Subo mucho contenido de Destiny 2 en este canal, enfocado en la versión free to play más que nada, así que si eres nuevo en este juego, no te pierdas el contenido de Destiny 2 en la lista de reproducción que estaré dejando en un recuadro en este lado de la pantalla ahora mismo. Redes sociales en la descripción, Instagram y Twitter, y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Bye bye.